Esta es información útil para tener en cuenta. ¿Sabías que cada año se desperdician 1,300 millones de toneladas de alimentos en el mundo? Eso sería suficiente para alimentar a 842 millones de personas que sufren hambre crónica y que son el 12% de la población mundial. Tú puedes ayudar a evitar este desperdicio. Evita que los alimentos se encarezcan y propiciar la seguridad alimentaria. Compra solo productos locales y únicamente lo que necesites. Gestiona bien los alimentos en el refrigerador y en tu despensa. Es muy sencillo. Lo que entra primero, debe salir primero. Así evitarás que se echen a perder o caduquen. Prepara la cantidad de alimentos necesarios para cada día. Utiliza los restos de comida, ya sea para otro día o para innovar con nuevas recetas en la cocina. Congela los alimentos correctamente y en proporciones convenientes. Mantén la temperatura del refrigerador y congelador necesaria para preservar los alimentos. 1TV